Llegó noviembre del 2020 y la situación penal de Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, no se resuelve. Pasados cinco meses de su captura, él continúa en una pequeña prisión de Cabo Verde, sin que se finiquite su extradición a Estados Unidos y mucho menos su anhelada libertad. Pero antes de ir con los detalles sobre esta película legal, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para que sepas cuándo publicamos nuestro contenido de impacto. Y es que el tema está como para alquilar balcón, Así está la situación del supuesto testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab. Es acusado de lavado de activos y enriquecimiento ilícito por la DEA. Se le inculpa de lavar en territorio estadounidense unos 350 millones de dólares procedentes de Venezuela a través de operaciones ilegales. Alex Saab, quien fue privado de la libertad el pasado 12 de junio debido a una circular roja de la Interpol, no logró que el Tribunal de Justicia de África Occidental diera vía libre para su libertad. Sus esperanzas de regresar a Venezuela se sumaron. Mientras la defensa de Saab, en cabeza del abogado español Baltasar Garzón, alega que su cliente se encuentra en detención ilegal por vencimiento de términos, la justicia africana se defiende. La situación está así. Ya se excedieron por más de 10 días de detención por vencimiento de términos y, según la defensa del empresario barranquillero, es un agente especial del régimen de Nicolás Maduro. La justicia de Cabo Verde hizo todo lo posible por dilatar el proceso, argumentando que no contaban con los elementos suficientes para dar una respuesta a las inquietudes que propusieron ante ese tribunal los abogados del magnate colombiano. Pese a que ya estaba lista la audiencia de violación de garantías procesales, donde Alex Saab pretendía obtener la libertad de manera inmediata, esta fue aplazada por 20 días más por la justicia de Cabo Verde, aumentando la tensión. Nos interesa saber de ti, compártenos tu opinión y si te gustó este video dale like y suscríbete a nuestro canal.